Luis Ostina, que para nosotros es un gran honor que esté aquí presente para dialogar sobre su obra, sobre en parte la retrospectiva que organizó el festival en honor a su obra. Así que bueno, en principio vamos a realizar una breve presentación de la obra de Luis Ostina y luego la idea, un poco en el objetivo de este coloquio, de esta charla, es que bueno, ustedes como público puedan realizarle preguntas y reflexionar un poco en conjunto en relación a su obra. Así que pido un aplauso en primer lugar. Bueno, un poco como para hacer una breve reflexión o presentación de tu obra que es muy extensa, tomé una cita de Paranaguá, de un libro sobre cine documental latinoamericano que me parecía muy interesante como resumía, digamos, la obra de Luis. Bueno, Luis Ostina nacido en Cali, comenzó su carrera documental en Colombia después de algunos cortos experimentales y de ficción durante su formación cinematográfica en los Estados Unidos a finales de los 60. Estudió en California y a comienzos de los 70 Ostina regresó a Colombia y junto a Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y otros cinéfilos empezaron actividades de cine, clubismo y crítica. De esta colaboración también surgieron varias películas en codirección con Mayolo y se constituyó el movimiento que se conoce como Grupo de Cali o Calu. El nombre de Luis Ostina en la cultura cinematográfica del país también se asocia a algunos títulos de ficción, a su participación en películas de otros directores y a su labor como director de algunas instituciones como profesor y como editor literario. Apasionado por el lenguaje del cine y atento a las vanguardias audiovisuales de varias épocas hasta hoy, su documentalismo se caracteriza, entre otros muchos valores, por un rechazo a prejuicios y esquemas en permanente cuestionamiento y experimentación de los métodos y los códigos para registrar. Permitir que la realidad de su entorno huya y se exprese espontáneamente ante la cámara, desmantelar no pocas veces la técnica y el lenguaje común al género documental, además de proponer nuevas formas y mezclas como discursos en sí mismos. Confiando siempre en la inteligencia de sus espectadores, han hecho que la obra de Ostina sea una guía tutelar para las nuevas generaciones del documentalismo colombiano y en general, una referencia imprescindible para la historia audiovisual del país. Desde finales de los 70, varias propuestas de este autor han sido galardonadas en certámenes europeos, latinoamericanos y colombianos. Un punto determinante para su continuidad, sus hallazgos formales y su expansión ha sido la adopción del video desde mediados de los 80 y por esa vía la posibilidad de entrar en circuitos televisivos en un giro que corresponde con el lanzamiento de uno de los temas esenciales de Ostina, recuperar la memoria, especialmente de la cotidianidad y de la cultura, a través de personajes y temas que en el fondo son el centro de su propia autobiografía. La obra documental de Luis Ostina se puede ver como toda una gran película. Cuyos temas y situaciones han ido derivándose unos de otros. Mientras el método de trabajo ha guardado coherencia con el principio de crear con la dinámica de la sociedad y con la de todo aquello a que se dedique. Bueno, un poco como para ir tomando algunas cuestiones de esta presentación. ¿Qué nos podés comentar en relación a esta idea que cuando surge el grupo de Cali, ¿cómo les impacta a ustedes en esa época, en los 70, la recepción? ¿Cómo es que surge esta idea de Cali? ¿Es un nombre que ustedes mismos se dieron? ¿Fue la crítica? ¿Fue el público? ¿Cómo es como un poco en los fuentes de este periodo tan importante y relevante en tu obra? Bueno, esto del grupo de Cali, realmente nunca nos reunimos nosotros a decir vamos a fundar el grupo de Cali en 1971. No, esto son nombres que han surgido a posteriori respecto al nombre de Cali, eso surgió en una fiesta, borrachos ahí, alguno de nosotros, ya no me acuerdo quién dijo, pues por qué no nos llamamos Cali si en la India está Bollywood, entonces ha permanecido. Lo que sí éramos conscientes es que éramos un grupo de personas que teníamos unos intereses similares aunque teníamos unas personalidades muy diferentes. Básicamente éramos tres, Andrés Caicedo que era más joven que nosotros pero que ya había incursionado en el teatro, en la literatura y en la crítica de cine cuando yo lo conocí, yo lo conocí en el año 70, a Carlos Mayolo sí lo conocí yo cuando yo tenía siete años, él comenzó como su carrera un poco antes que yo, fue un cineasta completamente autodidacta y yo que tuve una educación bastante anglosajona, no solo en la universidad sino también en el colegio, estudié parte del bachillerato en Boston. Era el único del grupo que realmente había estudiado cine y que había salido del país. Andrés Caicedo y el Carlos Mayolo tardíamente salieron del país y ellos por ejemplo conocieron muchas películas, fue por textos escritos, no porque las hayan podido ver. Eso era muy importante en esa época, hay que tener en cuenta que no existía ni el Betamax, ni el VHS, ni el Internet, entonces la única forma de ver cine era en una sala de cine, 35 milímetros, y en algunas salas alternas que traían películas de las embajadas, sobre todo Alemania, Francia, los Estados Unidos, no había mucha oferta para ver, ahora hay demasiada oferta, no es real cáncer tiempo para tanta película. Y el norteamericano de la época, no solo de la época de los 70 sino de los años 60, 50 y 40, que fue con la que crecimos, Mario y yo crecimos en los años 50 viendo este gran cine norteamericano que había en ese momento. Entonces estábamos también muy influenciados por grupos que guardar las proporciones podían ser parecidos al nuestro, en particular el grupo de La Nueva Ola y Calle del Cinema, la revista, teníamos eso en común, que éramos críticos, que queríamos hacer cine, tuvimos una revista, tuvimos un cine club, en eso éramos parecidos a ellos. Posteriormente tuvimos otras influencias, ya en los 80, por ejemplo, del grupo de Fassbinder, esta especie de familia disfuncional, que también nos identificamos mucho de eso, porque nuestro grupo también era como una familia disfuncional. En mi última película todo comenzó por el final, trato de hacer un recuento sobre este grupo de Cali y trato de delimitar las fechas de ese grupo y entonces las marcamos desde el año 71 hasta el año 91, es decir, dos décadas. Comenzando con el año 71, que fue muy importante para nosotros porque no solo se fundó el Cine Club de Cali, sino también se hizo la película Olga Bea, que hicimos Mayorro y yo, se hizo Angelita y Miguel Ángel, que hicieron Mayorro y Andrés Caicedo, pero que nunca se terminó. Y pertenecimos a una especie de centro cultural como una hippie que se llamaba la Ciudad Solar. Es ese año, yo creo que nos marcó mucho a todos y estuvimos, pues, primero activos haciendo cortos cuando no había apoyo estatal, eran cortos en 16 milímetros. Y después sí comenzamos a hacer las primeras películas de largometraje. La primera fue Puda Sangre, rodada en el año 81-82, dirigida por mí, donde actúa Carlos Mayorro. Porque esa es una cosa que era muy frecuente en el grupo, era que todos trabajábamos en las películas de otros. A veces yo actuaba en las películas de Mayorro, yo fui el editor de casi todas las películas de él. Eduardo Carvajal, que era el fotofía, también sale actor en algunas de las películas. Éramos un grupo que nos íbamos rotando. Realmente el momento donde llegamos, digamos, a profesiones, profesiones y jornalizados, fue con pura sangre, porque era la primera vez que nos emprendíamos un trabajo de largometraje. Y había que delimitar muy bien las funciones, entonces ahí comenzó a crecer el grupo. Entonces ya hubo directores artísticos, asistentes de dirección, montajistas, en fin, fotógrafos. Entonces, posteriormente se hizo carne a tu carne en el 84, prácticamente con la misma gente. Y finalmente en el 86 se hizo la mansión de Araucaima. Ahí pues hay un cambio. A mediados de los 80 es que el apoyo al cine, el cine como tal, en 35 milímetros, desapareció de la ciudad de Cali. Entonces me dedicamos a algunos al trabajo en video. En el caso mío, el trabajo en video documental, muy enfocado hacia lo que se refiere ahí Paranaguá. En el libro Cine Documental en América Latina, que por cierto, la semana pasada me di cuenta que está colgado en PDF en internet. Es un libro muy bueno y es un libro muy difícil de conseguir ahora. Entonces lo pueden buscar en Cine Documental en América Latina, editor Paulo Antonio Paranaguá. 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 películas mudas en Cali, todas desaparecidas. Posteriormente en Cali se había hecho la primera película sonora, que fue Flores del Valle, y posteriormente se hizo la primera película en color, que fue La Gran Obsesión en 1955. Pero a partir de esa película desapareció el audiovisual en la ciudad de Cali y solo volvió a reaparecer a finales de los años 60, cuando surgieron Carlos Mayolo, Pascual Guerrero y otras personas que comenzaron a hacer cine y yo pues comencé a hacer cine en el año 70, aunque ya había hecho una película a los 14 años, pero no vale la pena mencionarla, La Pecada de Juventud. Entonces sentíamos que todo estaba por hacerse y que había que recuperar una región, una cultura, unos mitos regionales, rescatar del olvido ciertos personajes importantes para la cultura, pues yo hice una película sobre Antonio Mario Valencia, que fue un compositor y gestor cultural muy importante en Cali, que había caído en el olvido. El mismo Andrés Caicedo, cuando yo hice a Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos. También había caído un poco en el olvido en el 85, cuando filmé, 86. Justamente comienzo la película preguntándole a la gente joven en un shopping, en un centro comercial, quién es Andrés Caicedo y la gente no sabe. Él da toda clase de respuestas absurdas. Y también me interesaba mucho la cultura popular, es decir, rodar en la calle, encontrar esa sabiduría que hay en la cultura popular, que vale mucho la pena rescatar y los valores de la ciudad. Bueno, después de este gran resumen que has hecho de tu obra, que me parecía también interesante de esta presentación, o de biografía, mejor dicho, de Paranaguá, cuando dice que toda tu obra, digamos, que tu obra se puede entender como una sola, en algún punto como que tal vez uno puede dividir lo que es ficción, ¿no? O los videos más experimentales. Estuviste hace poco, ¿no? En California, donde habías estudiado. Bueno, como todo comenzó por el fin, que fue, digamos, tu último largometraje. ¿En qué sentido todas las obras anteriores, tuyas, sentiste que cierran en algún punto con esa película? Ahora que leíste ese texto, que es un texto que apareció, ¿en qué año es el libro? 2003. 2003. Se me hace que es un poco visionario lo que decía ahí Paranaguá, porque él habla de que todo parecía como si fuera una sola película, y esa es la sensación que tuve yo al hacer todo, comenzó por el fin. Tuve la sensación de que toda mi obra anterior era como un work in progress, una gran película, que para mí fue como hacer un gran edificio con diferentes cuartos, donde uno puede vivir con los personajes. Es una película, pues, ya es muy largo aliento, más de tres horas y media. Y sí, cuando la estaba haciendo vi que había una continuidad en mi obra y que todo lo filmado anteriormente eran como los roches, la realidad en bruto para hacer esta película, ¿no? Y para cubrir ese periodo de tiempo de 20 años. Y, pues, no solo... Bueno, además que la película se volvió autobiográfica, más autobiográfica en el sentido de que cuando la comencé a filmar, me enfermé muy gravemente el primer día de rodaje y eso hizo que la película cambiara y no fuera tan expositiva, digamos, sobre el grupo de Cali, y fue una película también muy personal, porque yo estaba en una situación muy grave médicamente, entonces, no sabía si la iba a terminar de hacer. Entonces, pues, me tocó voltearme la cámara a mí mismo y comenzar a registrar el ahora, no tanto el pasado, sino no elaborar la circunstancia por la cual yo estaba viviendo. Y entonces, sí, hay ese cliché que dice que uno cuando se va a morir, la vida de uno pasa como una película, no sé qué oye eso, pues, ese cliché, como casi todos los clichés son ciertos, ¿no? Yo comencé a ver mi vida, a hacer un recuento de la vida. Y cuando uno hace un recuento, pues, no es cronológico, por eso la película va saltando en el tiempo, en la película no sé cuántos han visto aquí, todo comenzó por el final. Hay algunos. Mañana verán. Ahí conocerán muy a fondo lo que es ese grupo de personas y lo que yo soy realmente, ¿no? Porque es una película, hay fragmentos de las películas mismas que hicimos, hay cartas, hay documentos. Y también se ve mucho el paso del tiempo, que es otra cosa que me ha obsesionado mi obra, que es eso que la cámara fotográfica, como decía Jean Cocteau, registra en la muerte de trabajar, es decir, fija una imagen, como en la época de los egipcios se fijaba, digamos, una momia, un poco como que detiene las cosas en el tiempo. Y entonces en esa película van a ver las personas crecer, ¿no? Desde que tienen cierta edad hasta que llegan a una edad adulta, no, porque querámoslo o no, los documentalistas siempre estamos trabajando en el tema de la memoria y siempre estamos registrando algo que está en tránsito de desaparecer o de morir. Sí, eso es una cosa que me ha sorprendido en la película porque no todo el mundo conoce el grupo de Cali ni Cali, ¿no? Esto era una cosa que se conocía, digamos, muy en focos de algunas ciudades, en Argentina o en Perú o en México. Pero yo he dado la película en en países tan lejanos como Corea y en países que ni siquiera sabían que existía una ciudad que se llama Cali, ¿no? Entonces la película tiene algo… ahí me di cuenta que había un carácter muy universal que podía tener la película porque también en muchos países, digamos, en Francia sobre todo, en España en la época había también estas pandillas de cinéfilos y que vivían una vida bastante desenfrenada porque pues eran los ochentas y en los ochentas y setentas pasaron muchas cosas y se juntaba mucho la fiesta y el trabajo hasta el punto que uno no sabía cuándo se estaba rumbeando y cuándo se estaba trabajando. Y esta actividad como muy frenética, ¿no? Y también pues este concepto como de grupo, de familia, ¿no? uno siente al ver la película que uno conoce una familia, ¿no? Es como ver el álbum familiar de unos desconocidos, pero que es un álbum familiar que hicieron. Y también lo que me gusta, es una palabra que mencionaste, que te sentiste conmovida. Es una película que el mejor cumplido que me pueden hacer es que los conmovió, porque la película pues también trata, digamos, de los momentos alegres, pero también de los momentos muy tristes que hay. Y sobre todo es una película que expresa el duelo, ¿no? El duelo de dos de mis mejores amigos y como eso nos afectó a nosotros como grupo y a mí personalmente, ¿no? De alguna manera pues es una película testamentaria, ¿no? Porque yo realmente pensé que iba a ser la última que iba a ser, ¿no? Siempre decía, es mi última película, ahora digo que es mi película más reciente. La película se estrenó de una forma muy diferente. Nunca se había lanzado un documental en un nicho que se llama Cineco Alternativo, que consiste en dar una película en exclusiva en ciertos teatros en como seis ciudades del país y se hacía preventa de boletas. Y curiosamente, las primeras ciudades que se vendieron las boletas y se agotaron fueron en Bucaramanga y Villavicencio. Me hace muy raro, ¿no? Me alegro mucho que hubiera cinéfilos en Bucaramanga y en Villavicencio, ¿no? Ver este auditorio también me confirma eso, ¿no? Otra cosa que me ha impactado del público que ve la película es que es un público muy joven. El público que ni siquiera había nacido en ese momento en que nosotros estábamos haciendo esas películas. No sé si hay algo de nostalgia de no haber vivido lo que tal vez sus padres o la generación de sus padres vivieron. También porque los estimula, pienso, a que el cine… de que es posible hacer cine, ¿no? Lo que hay que tener es ganas, ¿no? Si nosotros pudimos hacer cine de la nada que era en ese momento, ahora, con todo lo que hay, con todas estas cámaras, todas las cámaras que hay aquí, y computadores y programas de edición, pues, es más fácil hacer cine. Ya casi cualquier persona tiene acceso a los instrumentos para hacer cine. Hay una famosa frase de Glauwe Rocha, de los años 60, que decía que para hacer cine solo se necesitaba una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Pero cuando él lo dijo no era tan fácil, porque tener una cámara en la mano era muy cara. En algunas oportunidades… en una oportunidad, por ejemplo, en Madrid, cuando hicimos oiga, vea, se robó una cámara de la agencia de publicidad donde él trabajaba. Nos fuimos sacarle a filmar y después la devolvió, ¿no? Era muy costoso filmar en 16 milímetros o en 35 milímetros, ¿no? Entonces, pienso que en eso también radica el éxito que ha tenido la película entre gente joven, ¿no? Bueno, si les parece, podemos abrir las preguntas al público. Mucho.